En la ciudad de Santiago, la tierra de los soneros, es la ciudad más bella, según dice el mundo entero. De pregones y zones salieron a caminar, para poder brindar música del santiaguero. Si sube la calle trocha y encuentras un pregonero, no te preocupes mi hermano, así son los santiagueros. No te preocupes mi hermano, así son los santiagueros. Soy santiagero, soy de Santiago, donde va su beso, cada mañana es del pillado. Rica música cubana, le brindamos los soneros, para que el mundo lo sepa, que somos santiagueros. Soy santiagueros, soy de Santiago, donde nació el sol, caballero es del pillado. Santiago de Cuba tiene, con costumbre y tradición, su pregón con melodía, y también su rigozón. Soy santiagueros, soy de Santiago, donde nació el sol, caballero es del pillado. Van teniendo su alegría, es de la tierra caliente, es el swing que yo te traigo, muy distinto y diferente. Son los santiagueros, son los santiagueros, son los santiagueros. Soy santiagueros, soy de Santiago, donde nació el sol, caballero es del pillado. Pichado, Pichado me llamas, y te digo la verdad, paseando por calles ramadas, novia de nuestra ciudad. Soy santiagueros, soy de Santiago, donde nació el sol, caballero es del pillado. Ahora me toca a mí, represento a los soneros, con cordillo de la luz, te canto mi son entero. Santiagueros, soy de Santiago, donde nació el sol, caballero es del pillado. Soy de Santiago, soy santiagueros. Soy de Santiago, soy santiagueros. Música Música